Notimex 10 de febrero de 2018 2 y 19 de la tarde el productor Roberto Gómez Fernández prepara una nueva historia inspirada en el balompié, la cual se estrenará en breve aprovechando la euforia por el próximo Mundial de Fútbol Rusia 2018. Te recomendamos, Erika de La Rosa, Cae en la tentación, de Giselle González en entrevista con Notimex, confirmó que trabaja a marchas forzadas en este nuevo proyecto televisivo, que será una telenovela corta, la cual deberá presentar en unos meses. Aclaró que aún no tiene clara la historia ni al elenco, estoy trabajando en eso, solo sé que deberá estar enmarcada en el ambiente del fútbol, que todos sabemos que en México es un deporte querido y que despierta pasiones, será una historia corta que tendrá suspenso, amor y todos los elementos necesarios, comentó el productor, quien en 2001 abordó el tema del balompié, pero del lado femenino con el juego de la vida, en algún momento me gustaría volver a tocar el tema del fútbol femenil, aprovechando que en los últimos años ha tenido más cabida, pero ahorita lo que me pidieron es otro tipo de historia, así que será más adelante, apuntó el productor, hijo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, destacó que la telenovela que prepara estará enmarcada en el fútbol varonil y tendrá una historia de superación personal, así como una importante trama de amor y será la adaptación de un proyecto que tenían guardado. A la par, el productor prosigue con los trabajos de la película de El Chapulín Colorado, que por ser bajo el formato de animación estará lista para finales de 2020, desde el año pasado comenzamos a trabajarla y es un proyecto muy ambicioso. El personaje es muy querido y sigue muy vigente, además, le dio la oportunidad a mi padre de hacer el tipo de comedia que deseaba y le abrió la puerta a la televisión mexicana al ser la primera emisión que se exportó a Latinoamérica antes que las telenovelas, señaló el productor. Agregó que para finales de año tiene planeado otro melodrama, aunque por el momento su prioridad es la historia sobre fútbol que estrenará en el verano.